Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Diez años siendo líderes en el tema de gerencia a través de diversos medios de comunicación. Radio, televisión, prensa, web. Y vamos a continuar el programa de hoy conversando con la licenciada Magdolice Altuve. Ella es coach y gerente comercial de la empresa Mastermind. Que dicta diversos cursos, conferencias sobre el tema de comunicación, aplicación, por supuesto, de los conceptos del coaching. Y por eso está hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias, gracias Rafael. Gracias por la invitación a tu programa. Estamos muy complacidos de estar acá. Si queremos que nos comentes, ¿cuál es la misión, los objetivos y qué tipo de adiestramiento brinda la empresa Mastermind? Bueno, Mastermind es una empresa que se dedica al área de capacitación con el objetivo de elevar el nivel de conciencia de las personas. Sí, estamos convencidos que juntos podemos crear un mejor país en la medida que podamos formar mejores seres humanos. Excelente. ¿Qué tipo de cursos dictan? Mira, tenemos una variedad bien chévere. Tenemos liderazgo, ventas, atención al cliente. Tenemos una certificación de redes sociales próximamente para todo el área de lo que es comunicación efectiva en el siglo XXI. Y tenemos empoderamiento. Muy bien. Háblame de ese tema, el empoderamiento. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre este punto? Fíjate, cuando yo me empodero de mi vida, puedo ser responsable de crear mi realidad externa. Mi realidad interna comienzo a transformarle y en esa medida puedo influir en mi realidad externa y no al revés. Entonces, dejo de ser víctima y comienzo a asumir el rol de responsable y eso se llama empoderamiento. Me llama mucho la atención este punto porque es muy necesario para los emprendedores que nos escuchan y están construyendo sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos. También entiendo que el curso que dictan, referido a redes sociales, es de mucho interés para las personas. ¿Cómo está constituido este curso que ustedes dictan? Sí, esta es una certificación que tiene un aval internacional por la Europa Campus, que es la red mundial de conferencistas. Tenemos una persona especialista en el área que viene desde Valencia a compartir con nosotros todo el tema de cómo hacer una comunicación efectiva en redes sociales. Si es el community manager, una profesión del siglo XXI, cómo aplicarla, qué es lo que es. Excelente. Las personas interesadas, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes? A través de nuestros números telefónicos, 0424-288-8843. Vamos a repetirlos, por favor. 0424-288-8843. Redes sociales. Arroba MastermindVip en Instagram y en Facebook. En Twitter, arroba MastermindVip1. Excelente. Bueno, queremos agradecer la presencia de la licenciada Magdolis Altuve, quien es coach y gerente comercial de Mastermind, por estar aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia productiva. Esto es Gerencia para Todos. AXN Fintan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Fintan. AXN Fintan. AXN Fintan. AXN Fintan.